Eso es, un aplauso, un aplauso ya para quien se llena, vamos a iniciar ya los valses. Bueno, ahora seguimos con Rando, Pedrosa, El Ciel, Salvador, Emanuel Cruz, Jéssica Cabrera, José López, Lasmai Ortega, Pinchón, Pincano, Imanesa Ramena, Carlos Barbosa, Cassandra Padrigal, un aplauso, un aplauso para ellos, que se escuchen. Alejandro González, Alejandro Madrigal, un aplauso para ellos. Que se escuchen. Música 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 Bueno, continuamos, continuamos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rengar ya, ¿eh? 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 Son, como, ¿eh? Rengar ya, ¿eh? Un beso y la gala de mis pañanas Cantar para tomar tus piedros Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada A veces voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo me agotará Puede vencer la sequía Y para qué llorar Para qué si no era una pena Se olvidar Y para qué sufrir Vivir mi vida Y así a tu vida hay que vivir A cantarle Voy a aprender Voy a bailar Vivir mi vida Ahora sí Los sueños del swing Para que sepa Que broma Abri A mí me gusta ver Con la sabrosura Con esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Sude la cabeza Sude la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Tiene de su lado Ella se lo bailó, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Y me gusta ver con la sabrosura Con que esta morena mueve la cintura Cuando llega el baile, da mala atención Y te hace ropa y choco, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing Y quieres swing, y baila swing, y goza swing Que lindo es, y quieres ser Y baila swing, y goza swing, que lindo es Y baila swing, que lindo es, y goza swing Y tiennes, y bailaいた DNS K úIndo K serait ¡Qué lindo! Coincione quieñe y baila y goza Z пов Con mucho ¡Censé, pacote, 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 pacote , pacote, pacote ,ana utainia, uhainia adele, uhaini, ohainia adele, uhain, prosic%. Cogiendo a la cadera, cogiendo a la cadera Adiós, 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 adiós Sui, sui, sui ¡Eso! Un aplauso, un aplauso fuerte Allá para la quinceañera Bueno, ahora sí, vamos a juntar ya con el grupazo ¡Eso! Ahora sí, vamos a ver Ponerle un poco de ale con el grupazo ¡Un aplauso por el grupazo!